Las acciones de la jornada 15 de la apertura en nuestra Liga 5 Estrellas se cierran en la Ceiba. Este jueves la Jaiba Brava del Victoria recibe al Gigante de la One, la Real Sociedad en el Estadio Ceibeño. El equipo de Héctor Vargas es último en la tabla, mientras los dirigidos por el Dr. Salomón Názar buscan un triunfo para estar en la Liguilla. ¡Victoria vs Real Sociedad! Este jueves por tu canal Deportes TDC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cable operadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.